¿De dónde partimos para que el movimiento obrero y los sectores populares puedan tener distribuido todo esto que hacemos, puede ser distribuido socialmente? Entonces, todos decimos, hay que organizarlo, tenemos que hacer sindicatos, organizar los sindicatos, hay que organizar organizaciones políticas de los trabajadores y los sectores populares. Pero en general, nos vemos a veces con imposibilidades objetivas. El proceso del 2001 implicó, 2001, 2002, implicó empezar a reorganizar todo eso. Algunos veníamos de un poco antes y empezar a explicarlo, empezar a hablar con los compañeros y decirles, tenés derechos, tenés que ejercerlos, tenés que organizarte para poder ejercerlos, porque el que lo ejercía de forma individual iba a la calle, lo despedía. Y eso implicó que hoy estemos en mejores condiciones, hay mucha más gente sindicalizada, la mayoría de los sindicatos con la recuperación del trabajo y la recuperación de sindicatos y de comisiones internas, que casi las habían liquidado, sobre todo en los sectores, no en las grandes empresas, pero sí en las pequeñas empresas, habían liquidado los cuerpos delegados, las comisiones internas. Esa gran conquista que se logró en la época de Perón. Esto fue una contrarreforma, una contrarrevolución ideológica, que fue dada todo en la década del 90, y de lo cual nosotros a partir del proceso instaurado, a partir de la crisis del 2002, el gobierno de Néstor y el de Cristina, pudimos empezar a revertir. Lo que sucede ahora es una larga etapa de transición en la que se van recuperando nuevamente derechos, en la que en la práctica los trabajadores nuevamente empiezan a responder colectivamente. Hay una discusión política que está reclamando una nueva síntesis histórica, una nueva síntesis histórica donde tienen que confluir los sectores sindicales comprometidos en sostener este rumbo, lo cual no quiere decir arriadores de bandera, ni que no reclamemos, al contrario. Nosotros todavía nos queda la mitad por recuperar de lo que tuvimos, pero hay que entender que este es un proceso que hay que consolidar. Gracias.